tutorial 66 tengo más tronado que cueste en año nuevo así como cuando los truenan ya no sirven para nada ni para madres así vengo es el kilómetro 40 y le quiero dar las gracias a los del grupo por haberse regresado a traerme agua porque me quedé sin agua me encontré la gorra en la carretera si alguien la reconoce con mi modo gracias me hizo un favor tonto ahorita ay cabrón que bravo está pero bueno 200 pesos el kilómetro para intentar restaurar una ambulancia servicio calafia no se les olvide 20 de julio todo el grupo y un servidor de pescadero al kiosco 100 kilómetros 100 kilómetros tratando de llegar a otros tengan buen día que no tronen cuentes ahí nos vemos